El servicio de metrología del país anunció que en los próximos días estaría ingresando otro frente frío. Estamos monitoreando lo que es el desplazamiento de un frente frío que actualmente pues está entrando lo que es al Golfo de México y de manera que estimamos que este frente frío pues nos esté generando efectos secundarios ya para el martes 10 o miércoles 11 pero como le reitero son efectos secundarios, tendremos un leve descenso en la temperatura así como algunas lluvias, algunas lloviznas de leves a moderadas pero presentándose esto más que todo allá en la región norte, sobre el noroccidente y sobre la región oriental del país. De igual forma señalaron que las masas de frente frío finalizarán hasta el mes de marzo del otro año. Ahora mismo pues actualmente estamos en lo que es el periodo de las masas de aire fría las cuales pues estarán finalizando hasta la primera quincena de marzo. En cuanto a la temporada ciclónica, agregó que ha finalizado. Desde Notifides les invitamos a fomentar la cultura de la vida. Con imágenes de Jorge Pérez les informó Ingrid Almendares.